¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Y hola amigos! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como a veces es costumbre en el canal, cuando los spoilers nos sorprenden, traemos los spoilers del capítulo 210 del manga de Jujutsu Kaisen. Ya que sí, casi me da un infarto cuando vi los spoilers o el primer spoiler de este episodio, pero bueno, era falsa alarma, aunque tal vez no, no lo sé, ya lo estaremos platicando. Ya que sí, Novara pareciera estar de regreso, aunque en flashback. Bueno, pero podría indicarnos ciertas cosas, ¿no? Lo que sucedió. Pero bueno, ya estaremos platicando de lo ocurrido en este episodio 210 en los spoilers, así que quédense. Y muy bien, ahora sí ya vamos a comenzar con lo que se nos reveló. Y bueno, la verdad es que a mí ya me interesaba mucho saber qué es lo que sucedió en este aspecto. Y es que se nos revela parte del pasado de Kurusu. Específicamente, el cómo es que conoció a Megumi y por qué, según ella, lo salvó y le tiene tanto aprecio, ¿no? Pues bueno, de primera instancia vemos cómo es que un espíritu maligno está cuidando de tres niños. Y uno de estos es la misma Kurusu. Esto, la verdad, es que no se nos indica muy bien por qué se nos muestra o qué sentido tiene. No se nos explica directamente por qué se encuentra siendo cuitada por esta maldición o este espíritu maligno. Y bueno, la verdad es que como lo mencionas, al parecer en los spoilers no hay ninguna justificación del por qué está esta maldición cuidando a los niños. Pero podría ser algo similar a lo que ocurrió con Rika y Yuta. Es decir, de alguna manera, la madre de estos niños, tal vez en su desesperación o por el amor que tenía hacia sus hijos, creó esta maldición para que lo siguiera protegiendo incluso en esas condiciones. Sería interesante ver esta historia de trasfondo. No sé si el capítulo lo vaya a relatar, como dije en los spoilers, no se ve nada. Pero podría ser una historia interesante ver cómo una maldición está cuidando a estos niños porque la madre se convirtió en maldición o algo así. Pero bueno, ya veremos. Y muy bien, después ya vemos cómo es que Kurusu va caminando junto a esta maldición, que es como su madre o algo así. Y se encuentra a un perro blanco, el cual pertenece a un pequeño niño que efectivamente es Megumi. De esta forma vemos cómo es que Megumi, chiquito, interactúa con Satoru, el cual claramente ya se está haciendo cargo de él. Y bueno, esto es algo curioso porque yo creí que tal vez se iban a conocer, no iban a interactuar un poco, pero no. Simplemente la razón por la que Kurusu se termina encariñando con él es casi porque sí. ¡Hola! ¡Te amo! Porque lo vio y se le hizo bonito y sintió que en el futuro iba a tener que protegerlo o cuidarlo o ayudarlo, ¿no? Y en este caso, pues básicamente eso es lo que pasó. Sabía que se iba a encontrar otra vez con Megumi en algún punto de su vida y decidió que ella lo iba a ayudar en ese punto y ser digna de él o de alguna manera acercarse a su vida. Pero bueno, súper raro todo y así fue. O sea, no, la verdad es que Megumi tiene razón al no conocerla porque ni hablaron. Fue amor a primera vista, Liz. Sí, o sea, yo esperaba tener algo parecido a lo de Yuta y Rika, de que eran amigos de la infancia, ¿no? Y se juntaban en las tardes a jugar, pero Megumi la olvidó. Pero no, o sea, él tiene razón de no saber quién demonios es porque solo probablemente se vieron una vez en su vida y desde ahí ella dijo, ¡ay, me enamoré! O bueno, también pudieron haber hecho la escena de que, no sé, iba a morir y Megumi le salvó la vida y ya por eso quedó flechada, ¿no? O ella estaba triste, ¿no? Y le dio una florecita o algo, no sé. No, no, Megumi no lo haría. No, no lo haría. Pero bueno, pues básicamente la razón por la que se enamoró de Megumi es porque es guapo y no podemos negarlo. Sí, y bueno, y tenía un perro lobo blanco gigante, o sea, yo también digo, ¡guau, qué cool, ¿no? Pero bueno, pues este es el flashback, como dije, a lo mejor ya en el capítulo se explica mejor. Pero bueno, continuando, ahora sí ya con la continuación de lo que estamos viviendo en el presente, más o menos, con los soldados y todo eso en las colonias. Observamos que de primera instancia, pues Itador y Megumi, los demás, enfrentan a los soldados que los están atacando, los capturan y tratan de investigar qué demonios está pasando, a lo que Megumi rápidamente se da cuenta de que, pues al parecer, la razón por la que Kenji ha cometido a los soldados es para usarlos como sacrificio de los juegos del hambre, cosa que, pues es verdad. No, o sea, es un simple carne de cañón para reforzar de energía maldita a las colonias. Entonces, después de esto, claramente nuestro prota todo corazón dice, hay que salvar a los soldados. Eh, Hanna no está tan de acuerdo porque dice, pues es un poco inútil porque vamos a meternos en peleas que no sirven a nosotros, pero Itador es el prota y entonces dice, no, vamos a salvarlos. Y bueno, pues al final de cuentas todos se ponen a intentar salvar a los soldados mientras observamos cómo la masacre se desata. Hay una escena de una maldición que simplemente me encantó y puede ser que esta maldición se vuelva extremadamente poderosa. Ya que al parecer está pescando otras maldiciones, pero en la red, como carnada, está poniendo soldados. O sea, pone al soldado como carnada, llega a las maldicioncitas a querer comer y ella se come a las otras maldiciones. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Yo supongo que para hacerse más fuerte y aumentar su poder. Pero interesante forma de hacer maldiciones. Sí, entonces cuando se comen al soldado, pues simplemente agarra a otro y otra vez. La verdad es que tiene un IQ muy avanzado esta maldición, debo reconocerlo. Me encantó honestamente la manera de cazar. Muy creativa, ¿no? Exacto. Qué buen emprendimiento. Está usando el poder de la ciencia. Pero bueno, después de esto continuamos observando cómo el grupo trabaja en equipo pues para intentar salvar a los soldados. Mientras estos simplemente dicen en dónde nos venimos a meter porque estamos haciendo esto, nos mandaron a morir. Y se empiezan a dar cuenta un poco de la realidad. Es por eso que creo que podría llegar a haber posibilidad de que los soldados acepten que Itadori y los demás pues no están en su contra y los están ayudando y también se unan a ellos. Creo que se podría llegar a ver al menos los soldados que sobrevivan porque sabemos que muchos soldados pues se ven. O sea, la mitad mínimo ya valió, ¿no? Y bueno, después de esto viene uno de los aspectos más importantes del episodio ya que de primera instancia Itadori comienza a ver cómo trabajan en equipo junto a Hanna Okurusu y él hace una mención bastante importante ya que dice que espera que Hanna no vaya a reemplazar en el equipo a Novaragot. ¡Melo, tú estás pendejo! ¡Qué hijo! Obviamente Megumi reacciona a esto molestándose ya que dice que esto jamás va a ocurrir. ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas Itadori? O sea, ¿a qué viene eso? Pero bueno. Y bueno, que también se disculpe con Hanna por lo que ha dicho. Pero lo más importante de esto es que se nos muestra una viñeta de Novara. Está tan hermosa como el día en que la perdimos. ¿Qué nos está diciendo esto? Novara murió. Es que seguimos en ese mismo limbo de siempre. En el de tal vez sí, tal vez está en coma, tal vez Megumi ni sabe pero piensa que murió. Pero se me hace muy extraño, la verdad, en este momento la mención de Novara porque ni venía al caso. Bueno, tal vez sí. Entiendo que Itadori al verse con Megumi y Hanna trabajar juntos en equipo pues sintió nostalgia, ¿no? Claro. Y se le vino a la mente a Novara. Pero esta mención vino muy de a gratis. Yo creo que Jeje nos está recordando. Oye, Novara está ahí. Sí, sí. Puede aparecer. No sé. Ajá. Ya luego te diré, ¿no? Pero que no se te olvide. Como que está probando la tensión del fandom. No sé. Yo tengo fe. Yo soy de los que tengo fe en que volverá. Esto sí es pues nada más un salto de fe porque no hay como que pruebas. Obviamente todos sabemos. Ya lo dije, está en un limbo. Puede estar muerta, puede estar viva. O sea, es como el gato de Roddinger. Pero bueno, tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede en este aspecto, ¿no? Y es que sin duda, o sea, yo quería analizar un poco al respecto de lo que nos dice Megumi e Itadori en este punto. Pero es que seguimos igual. O sea, las cosas que dicen podrían bien ser tomadas como de no, no menciones que Hanna va a reemplazar a Novara porque todavía no está muerta y va a regresar en algún punto. O bien, está muerta pero jamás va a ser reemplazada, ¿no? O sea, puede tomarse como cualquiera de estas dos cosas y es muy complicado. No sé. Sí, no podemos tomarlo como confirmación. Falta ver el capítulo. A ver si ahí viene alguna traducción en la que se intuya que está viva. Aunque personalmente yo creo que Jeje lo va a dejar así al aire. Y si quiere hacerle el regreso lo va a hacer épico. O sea, imagínate, no sé, Megumi e Itadori a punto de morir y ya diciendo fue bueno conocerte. Y llega a Novara patiando traseros. La verdad es que casi que voy a llorar cuando llegue. Sí, 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 sí. Esta parte de mi vida se llama felicidad. O sea, es que ya ha tomado muchísimo tiempo desde que no sabemos el estado real de Novara. Y es de no sé qué hacer con mi vida. Sí, obviamente hay que tener las expectativas bajas. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar a final de cuentas en esta colonia? Lo que me llama la atención es que directamente las maldiciones o los soldados no son enemigos que valgan la pena para Itadori y los demás. O sea, son simple carne de cañón. Son pura masacre. Creo que lo más interesante que podría ocurrir aquí es esta maldición. La que se está comiendo a las otras. Yo creo que la mostraron por algo. Posiblemente este vaya a ser el enemigo directo de lo que vamos a ver en este punto. Tal vez esta vaya absorbiendo el resto de maldiciones que se están alimentando también con humanos. Y a final de cuentas este va a ser el cúmulo de energía de la colonia. Y es al que Itadori y Megumi y los demás tendrán que enfrentar directamente. Al menos eso supongo. La verdad es que todavía no sé hacia dónde va. Ya que sabemos que Kenyaku creo que ni siquiera va a venir acá. Entonces no sé cuál va a ser el enemigo. Obviamente la maldición sería lo más lógico. Pero vamos a ver qué rumbo toma esto. También el flashback de Kuruzu. Obviamente sirve para aclarar algunas cosas. Pero también me dejó medio confundido. No sé hacia dónde nos dirigen esta historia con Kuruzu. Falta ver lo de su madre maldición que también está sospechoso. Pero bueno, ya veremos lo que sucede en próximos episodios. La verdad es que las cosas se ponen interesantes. ¿Creen que Novara va a regresar? Honestamente no tengo la menor idea. Pero bueno, esperemos que eso sí suceda. Pero bueno, ahora sí creo que hemos llegado con el final de los spoilers. Espero que les hayan gustado mucho. No olviden dejar en los comentarios qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que realmente Novara está muerta? ¿No lo está? ¿Creen que fue exagerado la razón por la que Kuruzu Hanna terminó enamorándose de Megumi? La verdad yo no sé qué pensar. Entiendo que haya sido amor a primera vista. Pero me hace recordar incluso un poco a Sakura. O sea, perdón. Perdón, pero un poquito sí, ¿no? Este, bueno. Pero déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. Y ahora sí, recuerden que si les gustó denle like y suscríbanse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós.